Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Sé que todo es difícil cuando de amores no aprendes Pero lucha por quien también o por quien no esté pendiente Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende El camino fue difícil y el amor nuevo sorprende Me paro encima viendo como la vida pasaba Y dándome de cuenta de que nunca nada valoraba Eres mi sueño, el camino y metas no logradas Nunca me rendí sabiendo que en otros pensaba Pensaba que realmente era bien diferente Luchas porque no te ama y por si sufre otra gente No quiero que sea más guapa, quiero que lo valoren Quiero que sea algo bonito y no se rompan corazones Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Es que si no demuestra amor es que te van a joder Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Es que si no demuestra amor es que te van a joder Me jodieron mil y una vez pues me jodieron Me fillé de las palabras y ni ellos que valieron Te la llave del candado y que me encierren que lo quiero No corro más por personas que nunca lo merecieron Y al final te das cuenta solo no hace falta más Tuve miedo a perder y también a ganar Pero siempre sigues fuerte y tienes que avanzar Porque si caes solo nadie a ti te va a ayudar No, nadie te va a ayudar Oh, no Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga dónde y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar No, 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 no Que no lo quiera cambiar Yeah, yeah Tene7 Music La movie baby Y Juan Franco mandando Ha-ha Haha 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 Gracias.